Hola hola como están mis queridos amigos fans de mi canal sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video y el día de hoy vamos a continuar con la serie de ganar todas las cartas pero esta vez comenzamos con el primero de la trilogía como es Yu-Gi-Oh! Power of Chaos Yu-Gi de Destiny vamos a observar el listado de cartas ganadas hasta la actualidad y miren ya nos faltan muy pocas tengo 85.1 es decir 132 cartas de 55 estamos tan cerca ya de poder decirle adiós al primer juego de la trilogía así que vamos a darle con todo ya sabes deja tu glorioso like que no tienes idea como me ayudas comparte este video también con tus amigos y me vino una mala mano sigue comentando únete a todas mis páginas hijo y no se no se que tiene ahí bueno ya se que tiene ahí a la página del canal sígueme en mi cuenta de instagram si quieres seguirme en mi facebook personal pues bienvenido seas si si me ves desde ecuador pues coméntame de qué ciudad me ves y voy a comenzar destruyendo ojalá no sea monster reward ya está muy bien ya sabes como ya te dije antes el torneo se aplazó unos días más por cuestiones de salud y así que el viernes y el sábado comenzamos con este glorioso torneo así que todavía tienes muchas posibilidades únete a la membresía del canal no te vas a arrepentir y no sé si hacer ojo por ojo yo creo que sí yo creo que sí esta es una carta de 2000 cantado cantado 2000 y acá ojo por ojo no había más porque tiene aquí el mago oscuro y es de gana 2000 también de defensa pienso yo que me llegue raíz de aquí nada vamos a ver qué tiene creo que es el bicho cr7 a no así dentro de ahorita se va a colocar al bicho vengase para que hacer ahora sí ya sabes tus donaciones son muy importantes si es que deseas ayudar al canal pero miren qué carta me vino no me vino ni me viene muy poca defensa pero bueno pues comencemos con todo entonces ya no hay como 2100 ah bueno gracias muy amable yugi me ayudas dos monstruos por uno que no sea una carta de 2000 estamos súper bien que no sea vamos a ver qué es vamos a jengen bien me votó el de defensa de 2000 no me dejó atacar otra carta más me votó el de defensa de 2000 por si acaso me barajé las cartas a ver vamos que tenía 2000 otra carta de 2000 y ahora sí yo en problemas porque no sé qué hacer no me llegan y somos con ninguna bien que bien me toca obligado utilizar mirror force me tocó obligado tiene dos cartas yo tengo dos cartas vamos súper bien el tiburón blanco 1600 1200 y 1500 estamos a un turno ya le llegaron a yugi tres cartas de mil dos y de 2000 de defensa no olvides siempre ver todos mis vídeos todos los vídeos te invito a verlos no sé por qué se cuelga un poquito porque ya sabes que todos los vídeos que dicen versus son duelos online 1500 no tiene acudivo y ahora sí ya sabes como ya estamos a punto de ganar todas las cartas de aquí y una vez te dije va a ser muy difícil que me den en cada vídeo que yo haga carta nueva entonces si a ti es de si te gusta ver solo los vídeos en que yo gane esas cuantas 16 17 cartas que me faltan pues dejan en los comentarios o si quieres que suba todos los vídeos así así gano no gane cartas pues igual déjame en los comentarios me vino no sé si ataque no votamos de él claro era 2000 de defensa no pasa nada no pasa nada siempre es con sus cartitas no pasan bien no me colocó ninguna carta de 1700 y estamos súper bien spell band en círculo también es buena no sé si utilizar cambio de corazón no sé si utilizar cambio de corazón no importa no utilizamos por si acaso no utilicemos bien que no utilice me había arrepentido la eternidad calculamos 3200 de aquí 3600 de acá que me llegó un monstruo de 1500 que me llegue a ver y está que tengo yo por aquí 1600 que tengo aquí por acá 2000 de defensa será que me arrepiento no igual no le gano así que mejor esperemos no más con tranquilidad bien ahorita sí en el próximo turno monstruo que coloque activo el efecto activo monstruo y board y vamos con todo ya ahora sí esperemos por fin que me unas cartitas nuevas vengase para acá el lobo vengase por si acaso tenga curivo voy a llamar a un monstruo al varón al varón rojo coloquemos y ahora sí calculemos que no tenga curivo no más perfecto un haga lo suyo varón rojo vamos a ver vamos a ganar que me de una carta nueva pero sería lo mejor de este mundo me faltan sólo 18 cartas vamos a ver se los dije va a ser muy difícil que me de cartas nuevas vamos con otro duelo no perdemos todavía la esperanza no perdemos todavía la esperanza ahora sí me vino car no no por si acaso voy a colocar me vino car no no por si acaso voy a colocar que tengo yo ya no creo que sea mirror full day spell banding circle nada bueno estoy pensando qué estrategia hacer qué suerte que tiene no te puedo creer qué suerte que tiene qué suerte que tiene todas las cartas le llegan y seguramente ese es mirror force no voy a hacer nada voy a estar tranquilo ahorita es así es así es así hay que destruirla ya sabía mejor igual no podía activar nada qué voy a hacer nada qué tenía defensa de 2000 qué será qué será qué será qué será nada se acabó ahora sí qué vas a hacer este es el problema el que vas a hacer el que vas a hacer el que vas a hacer miren tiene igualdad esta carta que hay imponente esta carta de aquí otra carta más necesito vamos a ver qué tiene por si acaso que sé que tiene mirror force bien lo sabía lo sabía ahora sí mirror force haz lo tuyo haz lo tuyo mirror force y tenía dos dos a falta de uno tenía dos bichos ahora sí que me llegue una buena carta nada más qué será será que activo para ver qué carta es a ver vamos a ver qué tenía a bueno bien no tiene ninguna seguramente es del dos por uno dos mil quinientos dos mil quinientos por aquí que tengo no sé si a veces que me llega una carta bajita no más muchas muchas gracias parece que este duelo ha terminado no quiero activar nada de defensa véngase por aquí no creo que tiene nada y ahora sí vamos con el segundo duelo enseguida ya les dije que me dé una carta pero sería totalmente increíble con una carta soy prácticamente feliz y así ya podemos por fin creo que yugui de destini es el juego en sí el más tedioso esa es la palabra el más tedioso de todos porque sólo son ciento cincuenta y cinco cartas en total claro que son las cartas más clásicas y las más poderosas que puedo conseguir en todo el power of chaos porque si se dan cuenta hay que aquí de él que tengo por aquí como decía rey de aquí de él monster y board está también que más está aquí salmon skull aquí no están cilindros mágicos que más está aquí olla de la codicia todas todas esas cartas están aquí así que porque activa o va contiendo adiós entonces es el más tedioso y más no es más cansado sino que hay que estar pongo una carta termina mi turno o sea el el yugi clásico súper clásico de poner una carta termina mi turno pongo otra carta termina mi turno qué va a hacer obvio que debo usar guobaco ya me salve por lo menos de un turno que me llegue del holo rey x que justo hablaba de ellas y bueno qué más puedo hacer nada más qué tengo por utilizar tengo por aquí a salmon skull negado acá no si tengo a salmon skull pero no es mi salmon skull es su salmon skull a pared de la ilusión todavía no me gano esa carta bien que más en acuerdo todavía no me gano toda esa carta justo me hicieron acuerdo en eso tengo que votar aquí tengo por aquí esto tengo por acá esto y yo creo que ahí no más queda no me quiero arrepentir después por si acaso le llegue salmon skull ese es el problema y yo lo que voy a hacer es esto bien ahora sí 1600 comenzamos del ataque que temas tengo defensa cambio de corazón 2600 3000 4100 ese era el otro problema no me voy no me voy a adelantar no ha sido nada entonces debía atacar por miedoso pero ya saben que aquí mirror force arruina todo el duelo cualquier duelo arruina mirror force yo creo que este dolor es hora de terminarlo y aquí en la que hay que dejar que el duelo es que no me lo puedo hacer no me puede hacer nada no tiene nada ahora sí que me dé una carta estoy más que satisfecho Vamos, 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 lluvia, apiádate Una carta es todo lo que pido Una carta es todo lo que pido Y nada Nada, 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 nada Bueno, ya sabes, coméntame Si quieres que siga subiendo duelos Todos los duelos que hago O solo los duelos en que gano carta Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos y adiós